Amables televidentes, el torpedero elguinero Jordan Manduley viene registrando una de sus mejores campañas ofensivas y ha sido pilar importante en la remontada del equipo elguín en esta temporada béisbolera. Manduley, háblame de este gran rendimiento que vienes concretando. Bueno, Gladys, hasta el momento he tenido una buena temporada a la ofensiva, a que no he podido jugar a la defensa, me he preparado bastante bien en la parte ofensiva, la experiencia acumulada de varios años te va haciendo hacer mejor bateador, porque vas haciendo ajustes y vas pensando un poco más en el cajón de bateo y hasta el momento las cosas van saliendo bastante bien en lo mío personal y ayudando al equipo, que es lo más importante. Háblame de ese aplome que tienes ahí en el cajón de bateo, ¿estás entre los primeros en varios departamentos? Bueno, no, es como te dije, el bateo es algo que es la confianza que tú vas adquiriendo, ¿no? Y en estos momentos ando bien al bate, tengo, defino un poco los lanzamientos bien y por eso es que estoy, tengo el promedio alto y tengo varias bases por bola, que es lo importante hacer el turno al bate, que tú veas bastante lanzamiento, eso te va dando un mejor rendimiento ofensivo durante la temporada. El director Héctor Hernández ha ponderado tu desempeño en el equipo, pero también como un nuevo director también se puede decir en el equipo, porque ayudas mucho. No, trato de transmitir todo lo que he aprendido, ¿no? Al cabo de los años y en el equipo nacional y en la liga extranjera que he jugado, trato de transmitir mi experiencia, siempre es bonito que uno pueda ayudar a los demás. Cuando yo fui joven también, ¿cómo decirte? Los más experimentados me ayudaron mucho y nada, trato de hacer todo lo que puedo para que los más jóvenes me vean como no, como un compañero y un entrenador más al transmitirle mi experiencia. Próximamente partirás hacia Canadá. Un mensaje a esa afición que va a extrañar el rendimiento de Manduley con el equipo. Bueno, sí, como tú dices, estamos en los trámites de contrato hacia la liga canadiense. Todavía no hay fecha específica, ¿no? Día específico en la partida. Pero bueno, mientras que Manduley está aquí, siempre va a estar dándolo todo por mi equipo y cuando deje de estar voy a seguir siguiéndolo, ¿no? Por las vías que... por las redes sociales y nada, siempre estaré dándole mi apoyo y mi aliento al equipo Los Cachorros y sí, pienso que los muchachos pueden estar entre los ocho clasificados para los playoffs. Son las palabras de Jordan Manduley, uno de los animadores ofensivos de la temporada béisbolera cubana. José Manuel Fernández con la cámara y Vladimir Marrero, Noticiero Nacional Deportivo.